Hola. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, che. ¿Está buscando algo? ¿Qué pasa? Me gusta esa. ¿Qué cosa? ¿La remera? ¿No va a ser la teta o no? ¿Eh? ¿No va a ser la teta? Bueno, está bien. ¿Qué querés? La remera. Para probar. Dale, nene. Tranquilizate. Tranquilizate vos. Yo soy el cliente acá. Acá tenés. ¿Este es mi taller? Pero ahí tenés los pantalones. Dejá eso. Dejá eso. Ahí tenés. Si querés probarte, probarte con aquello. Acá tenés Soda Stereo. Mirá. A mí Soda Stereo no me gusta. ¿Y para qué querés una remera? Bájame 200 gramas o algo. ¿Eh? Haceme un descuento. ¿Qué descuento? A mí Seta Bossio no me gusta. Me gusta más Cerati Sol. ¿No te puedo descontar porque no te gusta Bossio? Bueno, dame otra opción. Vos no sé. Tenés un montón de remeras ahí. Qué difícil. Bazoca. ¿Bazoca te gusta? ¿Qué? No me gusta a mí Bazoca. Bueno, entonces. Me gusta Mazus. No, pero ¿no te quedó sugo? Haceme un descuento de 100 gramas. No, ¿qué es ese gramas? Dale, haceme un descuento de 100 gramas. No te puedo descontar porque no te gusta Bazoca. Si no te gusta Bazoca, elegí otra cosa. ¿Esta no la vas a llevar? No me gusta. Bueno, entonces vení a elegir otra. Mirá. Despertate, papi. Despertate. Mirá. ¿Esta? Para vos, Mohamed Ali. ¿Te gusta? ¿Cuánto está? Esta está barata. A ver, por acá. 800 pesos. A mí Mohamed Ali no me gusta. ¿No te gusta? Me gusta más el Chino Maidana que come guaymallén. Así que esta me la podés cobrar 200 gramas. ¿Qué son gamas? No sé ni siquiera lo que son gamas. Flaco Cortala. El Chino Maidana toma gordo. ¿Qué? Compadín no me gusta. ¿Y entonces no la fijas? Me gusta más Blu-ray. Dejame esta en 100 gramas. No te voy a hacer... Dejá de pedir descuento, querido. No te voy a hacer descuento porque estás loquito, eh. Mirá. Esta está buena. Mickey Mouse y el Gato Felix. Es como una... Pero a mí me gusta el gato con botas. Bueno, pero no está el gato con botas. Dejame la 30 gramas. No te voy a bajar nada. Porque no te gusta el gato Felix. Cortala, Flaco. ¿Vas a llevar algo o no? ¿Qué haces, Flaco? ¿Te vas a bajar alguna gamba? No. ¿Qué? A mí me gusta Río de Janeiro. Y bueno... Entonces dejame 100 gambas. Pará, eh. ¿Qué haces? ¿Qué me tiras de las cosas? Te volviste loco, querido. Salí. Te vas. No te quiero preguntar nada. No hay descuento para vos. No hay descuento. Los Bramones. Me llevo esta. Esta no. ¿Esta de los Ramones te gusta? Bueno, llévatela. A mí me gusta Ramón Valdés y esta me la tendrías que cobrar. ¡Pregamos! No tienen en cuenta los descuentos acá. Sos un ratón. Mal... Mal educado no. Mal aprendido. ¿Qué culpa tiene tu madre, barbado de mierda? Ya! No. Nesca Bajada. Gracias.